Salva esto, salva esto por la ventana, quillo ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a cruzar por el fina. No, no, no tiene tiro para ti. Se ha tapado por la cornisa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya está, ya está. No me tire para allá que me va a dar. Si aquí estoy con la cubierta, te estoy diciendo. Pero noto también está tiro nuestro. Tranquilito, como es indefinido no tenemos problema. Ya se ha retirado. Ya se ha retirado. Estaba allí detrás. Está allí, está allí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No está ahí todavía, en el parapeto mismo que estaba. Y yo no sé si me estoy quedando sin bola o que se me atasca esto, tío. Mira, allí está. Lo ve de pie. Ese debe ser del M4S. Además, tira bolas naranja. Ese tiene que llevar un bicho empepinado. A ver si le puedo dar cuando se levante. Lleva su milita. Ahí está ahí el nota afinando el tiro. A ver si está cachado. De aquí a allí le puedo tirar ráfaga, ¿no? Está parapet allí detrás. Y le va otro para allá, ¿eh? Cuidado. Tío, como suenan los trallazos del nota, aquí yo. ¿Qué hacemos, Paco? Ese es lo que está haciéndome gastabolas. Paco, ¿dónde estás? Paco. Y yo que te estoy diciendo que allí está el nota parapetado lo que me está haciendo gastabola. Vamos, que le llego yo a ahí, Guaquel, a mí. No te vayas tan lejos porque hay respawn y si me dan tan ahora, ¿qué? Te estoy llamando y no me escuchas. Está allí en el parapeto. ¡Manda, manda, Paco! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Manda, creí que... No, venga, ha sido ahí enfrente. A mí me ha venido de frente, por lo menos, vamos. Pues venga, ya nos vamos a tener que hacer algún... movimiento, tío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuidado, cuidado. Pero es que allí enfrente hay gente. Ah, no, el del tejado es nuestro, ¿no? ¡Trimi, trimi! ¡Trimi, soy tuyo! ¡Soy tuyo, trimi, soy tuyo, perdona! Ah, no, que no es el trimi, coño. Como me ha parecido el trimi. Lo que estoy arriba le pego un tiro. Es el tequillo que vaya yo para allá también, ¿no? Espérame, Paco, espérame, Paco. Espérame, coño, porque si te dan a ti o a mí, estamos muy separados. A ver, aquellos son nuestros. Vamos reunirnos. ¿Esto también está por ahí? Por allí. Por ahí que están... Claro, está todo el campo abierto. Aquí podemos llegar hasta la esquina, porque esta gente que están ahí para ver la simplemente... Si los metemos por aquí, les rompemos un poco las líneas. Yo tenía que cambiar el cargado ya mismo. Y avanzar. No está, porque si tú le llegas, el te llega. Ahí. Es que ya vean que no está desde allí. Estoy muerto, estoy muerto No sabía si era mío o no Estaba aquí abajo cuando he dicho Hostia, ese verde no es mi verde Vamos a ver si se ha notado Chiché Lo he visto molerse para allá pero no te podías decir nada No creo que es el enorme no vale Me he imaginado la jugada ¡Sale muerto! ¡Sale muerto! ¡Muerto sale! Y mira que iban mirar Cuando tú te has metido para la derecha Me iba a meter en el cuarto de abajo del tirón Por la puerta Tenía que haberme metido por ahí Y en un entorno hubiera cogido esta por detrás Nota, tío, que falle No, no No, no No, no La cuca va más, ¿eh? ¡El Guerrero! Acá también está muerto arriba, ya ves. Podríamos que subí. Dormí una hora y a ver si hay un recinto. Aunque sea para eliminarte, ¿no? Toma, págalo ya.